Ha faltado frescura, sociedad, el centro de Filippi, Lagos intentó, no pudo, devolvió Kiles y otra vez Filippi en el centro, el toque, el remate, el rebote, y alcanzó a devolver finalmente Cherro, cuando Dybal abrió el pie para darle de zurda al gol. No ve bien el árbitro Rapalini cuando la pelota cae sobre el área de Atlanta, ojo con esto, porque tiene que hacerse siempre sombreritos y visera con su mano cada vez que el balón cae sobre el área. 41-43, Dybal, le salió lejos Cherro, paso de gol Encina, lo tiene Encina, lo tiene Encina, Encina, gol, 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 de la gloria, gol, de la Encina, de un error de Cherro, que salió lejos a presionar, y a sus espaldas apareció Encina, el toquetero que en esta vez, y salió entre Virela, entre los creativos, entre los desequilibrantes, Dybala y Dieronagos, la soltaron para Encina, que apareció de nueve, libre de marcas, y como en una película de suspenso, la pelota cruzada, superó el estirado de Pelegrino, y dando piques cortos, penetró contra el palo derecho, vaya que se le hacía dificultoso, vaya que le resultó a Atlanta complejo a la gloria, pero el puntero del campeonato, siempre tiene un recurso más, una carta más, aunque no juegue convincentemente, apareció el sapo, croac, croac, Encina la clavó, para que Instituto llegue a Atlanta un acero.